mental obsesivo compulsivo y una persona pues eso se trata no le dices estás como una puta cabra yo estoy como una puta cabra por ejemplo pero a ver sí pero yo no te lo digo 4 y así fue como lo explotó qué pasa que te hace toda la cuenta atrás bueno la cuenta del contraseña todo 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 Ah, un lugao. Creo que ahí ya está. Y viví la sesión en este. Vale, ya, por fin. Tu, 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 tu. Nada, que me estoy frustrando yo sola. Ah, vale. Bueno, ¿qué pasa? La chica se puso a decir que no, que no sé qué, y yo le dije, a ver, en primer lugar, nadie te ha hablado mal. Simplemente te han dicho eso, ¿no? Y en segundo lugar, simplemente te han dicho que no les ha parecido correcto lo que has hecho, porque has ofendido a una persona. Y le digo, porque sí, puede ser que a día de hoy haya mucha gente que sea demasiado ofendida. Pero luego nos quejamos, no hemos quejado en este grupo de que ha habido gente que se ha metido con nosotros o con quien sea por algo. Y saltamos con que stop bullying, pero luego criticas y encima insultas a una persona porque no es estable mentalmente. Dale lógica a eso. ¡Hijo de puta, muérete! ¿Por qué eres así? Ando guardándose las contraseñas porque luego se le olvidó. ¿Qué dijiste tú? Ay, ¿que tengo que actualizar el counter? Claro. ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto que desinstalaste? Toma, hijo de puta. ¿Qué? ¿Qué? No sé, que me ha asustado. ¿Qué? ¿Por qué? Porque estoy jugando. Ya disponible. Ya disponible. ¡Au! ¡Au! Yo te quiero. No me ha asustado yo, hazme caso. ¿Qué ha pasado? Que casi me choco. El soporte de Steam me está escribiendo bien. Vamos a ver los juegos que hay en Steam. ¿Sabes qué me estoy pensando? En subir todo lo posible también a la otra página. Fuera de coña. ¿Sabes cuántas visualizaciones tiene ella? Lleva un... ¿Cuánto? Un día. ¿Cuánto? O sea, no llega al asiento todavía, pero... Que estamos hablando de un día. Ni un día. Voy a verlo. Ahora me entra curiosidad. Ten cuidado que a lo mejor te sale algún anuncio. Que va. A mí no me va a gustar. Me ha salgado. Me sale como que lo han visto ocho personas. Pues eso. Es que no lleva ni un día. A ver, es que el fotógrafo fue ya no al menos porque yo luego... Con nombre bastante. Yo me vería el vídeo. A que me lo veo simplemente por darte la visita. No, no, la visita ya me la da. No, la visita se cumple en la exquisición. No. Fierpi, cámara web. Europas, gay, lupas, jovencitos, militares, papis, solitarios. No veo. No piste nada. Es maravilloso, lo sé. A que sí. Sí. Pues eso. Estoy por subir uno random. Un directo random, ¿sabes? De un día, ¿sabes? Rollo, hoy subo uno. El... Digo un nume... Me dice un número del uno a lo que hayas hecho hoy. Y subo... Ese. Hay demasiadas ofertas. ¿Eh? Hay demasiadas ofertas. ¿Cómo que ofertas? En todo Steam hay muchas ofertas. Ah, ya. Por lo de la guaracena. Bueno, ¿y por qué es Steam? A ver si. En Steam siempre hay 300.000 millones de ofertas. También. Me encanta este juego, te lo juro. Se está descargando, güey. ¿Por qué? Eh... Actualizando el counter. Ah, vale. Voy a abrir Epic. A ver qué han puesto gratis esta vez. Ah, el... El War Z. ¿Sí? En Epic, dicen, ¿no? Sí. Sí, el War Z. Yo le voy a echar un discapac. Que en verdad yo me compro todos los juegos simplemente por tenerlos. Porque realmente... No, el War Z sí que no lo puedo jugar ni de coña. ¿Te imaginas? Ahora me lo he quitado y me va. No, no te va. Le fue petado a menos 13, que tiene un pepino. ¿Sabes? Sí. Ahora, ¿sabes? Lo que realmente vamos a hacer tarde o temprano ¿sabes qué es? Compartís cuenta. Lo que hago cuando quieras. A mí me da igual. Porque la mitad de juegos, eso, realmente no te interesaría. Pero a mí para el modo de historia me vendrían puta madre. A mí me da igual. Pero sabes que es puta madre. Tienes mi cuenta, Dori. Tienes mi cuenta, Dori. Es el mismo correo y la misma otra. Ah no, pues el correo es diferente. Tienes mi cuenta. Hicmeu. Han puesto tres. A ver. Por lo mismo seguramente. A ver, si quieres te digo todos los juegos que tengo. No, si de todos los que tienes ya sé que me interesan unos cuantos. Solo que paso de instalarme tantas cosas en mi ordenador. ¿Sabes? Si. Ya que voy un cuchillo. ¿Qué es esto? ¿A qué? Todos pueden morir en un solo golpe. Ese incluye a los jefes y a ti. Ah, ya sé que juego es ese. El tormentor por un chef. Mi ordenador me estresa cuando está en Epic. Te lo juro. ¿Por? Porque me empieza a patinar todo. Es como que me mato mal. Y me estresa. Me encanta la portada de Fernández en Epic al borde. Me encanta la ilustración. No me espera. Mirad. Tengo un montón de pobres. Me encanta este... No sé cuánto llevo muerto ya. Van a poner el Gonho. Se suponía que se van a poner los Javieres, no sé. No, no sé cuántos he matado, te lo juro, pero... ¿Cuántos he matado? ¡Catorce! ¡Esa es! ¡Con un solo avión! ¡Catorce con esta! ¡Diu! ¡Puera coñas, eh! Eso es mucho O sea, solo te digo que me he investigado el avión de una partida De acuerdo Ya tengo el... Vale, lo que sí que voy a hacer... ¿Ha contestado Ángel? Acaba de vibrar el móvil... ¿Por qué me ha vibrado el móvil? Ángel lo ha contestado Pues entonces alguien me ha dicho algo Sí, te he dicho algo Ángel, te lo digo Vale Ahora este Es un juego de acción y aventura que te invita a explorar un universo único y surrealista Completo de música, humor y una narrativa con múltiples ¡Ya sé qué juego es este! Soy muy feliz cuando Epic pone juegos tan top gratis, sinceramente Porque no es que te ponga mierda Vale, voy a poner... Turutu 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 ¿Qué es esto? ¿El equipo responsable de los que usan los niños normales? A ver, ¿qué avión es? Jack 1 No sé qué juego es este, pero yo me lo voy a... O no, comprar... Añadir a mi tiempo Tengo un montón de cosas Tengo el... El transistor, el Watchdog... Parayman, Ruiner, the scapic... Me lo tengo que pasar porque puedo pasarme en este ordenador... Tengo el For Honor... Tengo 40 Atmans de Lego y no de Lego. Tengo 6 de los de... de los currados y de los de Lego. Tengo los servers. Tengo a Alan Way. Los dos. Tengo Bart North. Tengo el Ender Reanger. Soy muy feliz con ese juego. Es que me hace mucha gracia. Porque es como la portada del juego, como se ve en el escritorio. ¡Una carita feliz! Tengo juegos que no sé ni qué son. Eso de que lo ves y dices... no sé yo. El Ticket to Ride. El Slime Rancher. El Geno. El World of Go. Finder de Año. Nuclean Thorn. Auction Free. Vale. The Windsor. Observer. Alan Wake. Alan Gold American. Nightmare. Bat... North. Batman, Batman, Batman. Batman. Matel Break. El Laundless, que al final me lo pillé. El Raupul 2. Figma. Es maravilloso que haya literalmente de todos los aviones versiones para las FARC. Tú con eso eres feliz. Sí, porque llamé a... al este FARC en acción. Con lo cual... tiene que ser todo con esa temática. Cierto. Leyes of Fair. Este juego creo que he leído. Es más, cuando... cuando me toque hacer otros países, lo llamaré con otro nombre. Por ejemplo, que me toca... Italia. Lo llamaré con la versión que me apetezca en el momento. Históricamente, me leeré algo del país y diré... como me apetece esto. La cosa es... que tenga que ver con el avión en sí. Vale, con la temática y demás. Impacto crítico. Hijo de puta. Te vas a cagar. ¡Eh! Capachao! Me han pegado. Puta, bien para acá. Tengo juegos que no sé ni qué sé. Me suele pasar. Me suele pasar. Pero yo tengo una galería de 30 juegos. Uy, yo una galería de 114. Por eso... es como... lo tuyo tiene más sentido que lo mío. O sea, ya hay juegos que no juego desde 2017. Y... ahora... ¿sabes lo que utilizo para saber si me lo he pasado o no? ¿Qué? Me meto en Twitch, pongo Control F y busco el nombre del juego. Si no está apuntado, no me lo he jugado. Ya en directo. Ya, a ver, pero... lo que me importa es eso. Que no me lo hayas jugado en directo. Si no me lo he jugado en directo, quiere decir que... Me lo he jugado hace más de dos años. Con lo cual no me acuerdo la historia. A ver. Si. No me digo. ¿Qué pasa? ¿Tu sabes las cámaras ambiguas? Las que hacían este sonido. ¿Qué? Pues esa es una aplicación para hacer fotos en el mundo. Me hace mucha gracia. Bueno. Porque me gusta mucho el sonido. Es como... al menos se va a gustar. Si. 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 Los carretes vienen al contrario, en negativo, pues tiene el detalle de que si lo miras en plan que vas a cambiar de carrete y tal, cuando vas a mirarlo, en plan el cartote que llevas te salen las últimas fotos que has hecho en negativo. Mola. Me he hecho un charaque. Un poco inútil, pues no puedes ver las fotos que has hecho, pero... No, las puedes ver si te metes en la galería, pero es el detalle de que cuando cambias de filtro... Ah, vale, vale, vale. Si tuve una aplicación de este tipo que no me dejaba ver las fotos que había hecho hasta dentro de 24 horas. En plan, como si fuera de verdad. Y claro, mira, me cago un costo. Eso ya es pasado. Sí, la verdad es que sí. Que tienes la opción de descargarte las fotos en negativo, y si quieres imprimirlas tú, como antiguamente, lo puedes hacer. Pero... ¿Por qué? ¿Que te gusta la fotografía de verdad? Pues lo hago con mal trabajo. ¿Tú sabes cuánto cuesta ese tipo de cámara? Sí. Pues por eso no se hace. Es que te gusta la fotografía, pero no lo ve como un trabajo. Me estoy acordando de cuando crucía dos próximos a revelar fotos de mi hermano. Era muy entretenido. Eso sí, no veía una mierda. Porque como la luz tiene que ser dos rollos, yo me estaba comiendo. Mi abuela no para de llamarme un día así y otro también. Normal. Y yo, abuela, te llamo mucho, te llamo por todo el corazón, tú lo sabes. Pero duerme tranquila, que no me va a pasar nada de nada. Y me dice, yo te llamo por si acaso, que a mí no me cuesta nada. Y claro, yo también te quiero. Que es como, no le cuesta dinero, pero sí le cuesta dinero, simplemente que no te cueste. Y mi abuela se ha ido a vivir con ella, mi abuela, porque básicamente en el pueblo de mi abuela no funciona como aquí, en plan de tuberías y todo el rollo. Existen, pero simplemente para decir que para las casas antiguas se utilizan lo del pozo. Sí. ¿Qué pasa? El pozo de mi abuela pues no es potable. Tengo un accidente hace más de 40 años y pues se niega a beberle ahí. Sí. Y pues tiene que ir o mi tío abuelo o mi abuelo a básicamente llevarle agua potable dentro de casa, porque está muy mayor, como para hacerlo ella. Así que mi abuela ha dicho, mira, fuera el rollo, si te vienes aquí conmigo y así evitamos que tenga que salir yo de más, tenga que venir el otro desde el quinto coño y ya está. Así que están viviendo juntos. Mola. Es más tenso ahora mismo que el sujetador de... No se me ocurre ahora mismo de nadie. De mi prima. Mimamente. Me voy a poner a dibujar. Me están siguiendo mucha gente con... Solo he utilizado un avión en toda la partida. Buena. Eso es muy bueno. Me voy a poner... Calidad soviética. Strauss. Pues realmente sí. Las fuerzas aéreas de la Unión Soviética fueron una de las más fuertes. Lo sé. Estuve subiendo a un avión cuando te la puse. Era muy divertido. Un solo avión. ¿Qué? Toma. Mira si el dibujo que hice... 10. 10. ¿Es qué? Era de... Tenía tan poca calidad... Que el... Donde dibujo yo ahora... En plan... El tamaño que dibujo yo ahora... Sí. No llega a ser... Nada. Nada. O sea... Te voy a pasar la captura pa' que veas. Carga. A veces mi móvil tarda en cargarme en eternidad. Te lo he pasado. Pa' que veas. Nada. Me... Me... Me lo puedes recrear entonces. Sí. Bueno. Porque es que si no... No vas a poder hacer absolutamente nada. Hostia. Yo cuando... Cuando he visto eso... Sabía que me ponía poca calidad... Pero no sabía que tan poca calidad. ¿Verdad? A... ¿A cuántos megapíxeles le estaría haciendo? A... A... A medio. Sí. En el que me permitía el otro móvil. Te doy en cuenta eso. Pero... ¿Los móviles llevan desde... 2011 a más de 4 megapíxeles? No me dejaba ponerlo. Se me empezaba la aplicación. Ah bueno. Entonces que no te dejaba lo que es el procesador. Vale. Bueno. Ana está haciendo. Ana está haciendo. Tengo que coger... A agrandar la imagen. Descargarmela. Luego abrir una capa con la imagen y volverla a agrandar. Venga. Casi. Es que la quiero para subir el 14 de abril. Sí. Por eso te he dicho lo de quitar lo de altes. Porque no quiero hacer promos en mi cuenta. De nada político. Ok. Voy a etiquetar. Pero no quiero que aparezca ahí en grande. Alternativa Republicana. A mí hace... No hace falta los metiquetes. Directamente. Pero bueno, sí. Si te apetece, sí. 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 Es totería, sí. A ver si la... Tú vas por encargo. Sí. La verdad es que no había que ayudarme. Sí. O sea, a ti te tiene que da igual. Como si te dicen de... De hacer lo mismo pero con la alemana, ¿sabes? Vale. He tenido que agrandar el dibujo cuatro veces. Imagina. 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 笑 Y ingota. ¿Qué tal? Opacidades. ¡Bajo! Executive. Embargo. Comprenلا. A la hora de cenar, yo me descargo. El último directo que hice y lo subo A la de uno A lo ya no te lo pienso Si ¿Qué? Hijo de puta ¿Quién eres? ¿Quién eres? Que te reviento Míralo El italiano ¿Qué te pasa con los italianos? Hostia Pues a ese italiano ahora mismo le duele la cabeza Bueno entonces las imágenes las pongo en En lo que me dijiste ¿En JPG? Eh, sí Pero J JPG Es que así le podemos sacar beneficio Es que realmente Yo siempre le daba a la primera Opción que hay para descargar ¿Nunca te han metido ninguna queja? Nunca ¿Has tenido suerte de no encontrarte con alguien que sepa de dibujo? Es que la mitad de gente no sabía Es como ¿Para qué me voy a complicar la vida? Pues que en cuanto hablen de ti Y le enseñe el trabajo Y vean Eh PNG No te Intiga de hacer otra persona J Eh Dibujo Eso es Yo por eso Siempre me molesto muchísimo Con dar la mejor calidad posible Porque si Si enseñan mi Si me enseñan Si enseñan mi trabajo Y ven algún fallo A mi no me van Me van Eh Es que en En digital nunca me he llegado a prestar atención Porque yo las cosas que he hecho Las he hecho a papel Yo cuando ilustré el libro Las hice a papel Yo hice todo a papel Y ya lo escanearon Y cuando estaba escaneado Simplemente me pasaron la imagen Y me dice Cambia esto Yo lo cambiaba Y se me guardaba como ya me habían dado la imagen Incluso me la daban en JPEG Porque no me parecía la atención Porque por eso todos los encargos grandes que he tenido Yo siempre los he hecho a papel Los he escaneado Y los he enviado ¿Qué pasa? Coño Hola ¿Qué tal? Pues nada Aquí estamos Coño Que estoy en directo Por si no te acuerdas Es verdad Sé que es raro Debo estar yo en directo Ya lo sé Pero A ver Es un poco raro La verdad Gracias por el host ¿Se ve petado? ¿O lo veo yo petado? Que te lo digo un momento Si quieres Se ve un poquito petado No entiendo por qué Yo tampoco Ahora la siguiente partida Intento arreglarlo No, dice que lo veo estupetado Ah, lo veo solo yo petado Ah, vale Yo lo veo un poquillo petado Pero eso me pasa hasta cuando eras así Pero siempre Eh, ¿cómo? Siempre O sea, siempre lo has visto así ¿Te lo has así? Sí Bueno, en general Cualquier cosa No siempre Cuando me va bien el wifi no Vale, vale Esa era la pregunta Que tenía solamente Yo lo veo bien Un poco de poquísima madre Me encanta que la gente en mi clase Diga Buenos días Ahora Pues si es pronto Solamente son las cuatro y media ¿Gracias? Solo No es un suciente ¿Verdad? No Para nada Eso ¿Qué pasa? Aquí Aquí está Empezando con otro Pego Me encantan los aviones Lo sé Hijo de p... Ay Mierda Esa viene la primera vez que lo veo Lo gracioso va a ser cuando me toque Los bombarderos Chau Más que nada porque nunca he sabido calcular La caída Nunca Su puta madre esto es una máquina de matar Mira si lo tenía tan pequeña la imagen Si Que ahora mismo el pincel de los clientes Que es el más grande que hay Yo podía pintar la hoja En un rayazo Aquí me cuesta la vida Imagínate en que calidad debe estar Pero la has puesto como me pasaste la foto Si Pero me estoy refiriendo a antes Vale 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 No pregunto por Porque digo a ver si es que se ha pasado ahora Hasta aguanto todo el pincel de los clientes En vez de megapíxeles Vale Lo que me pasaste antes era noctífico No pregunto por No tengo munición Ahora si Yo me encantan la categoría Jack Unión soviética por favor Es que no me acuerdo En la unión soviética Yo creo que había cuatro empresas tochas Dos eran ucranianas y el resto creo que eran rusas Pero no lo sé Yo es que Los Jack Sé que son ucranianos Sí Pero ya nos hemos Ay me duelen Me duelen muchas cosas Aunque ahora que lo pienso Puedo decir lo que quiera Porque No me pueden manejar en otro sitio Ni en Ni en YouTube Tampoco Me duele la polla A YouTube eso le da igual Ahora Si yo enciendo Enseño la polla Y ya es otra cosa ¿Sabes? ¿Sabes que he descubierto que si dices coronavirus En YouTube Te monetizan el vídeo? Completamente No es si lo dices Es si lo pones En algún sitio ¿Sabes? O repites muchas veces El tema O Palabras clave En Comentario O algo así Es cuando pasa O sea Si tú en un vídeo totalmente ajeno Te pones De acuerdo con Un montón de gente Y pones coronavirus En el vídeo En lo que es Los comentarios YouTube detecta Como que En ese vídeo Se está hablando De coronavirus Y te lo temo Es maravilloso Es como Como joder a una persona Totalmente ajena Del tema Aquí en YouTube Me cae mal Pues ya está Coronavirus Le voy a joder el mes Andas pintando Salgo bueno De este dibujo Que como ya tengo Todo hecho Simplemente Tengo que repasar Tardo buenísimo Sí Cuando lo termines A vista Por cierto Créame otra Otra carpeta Sí Para noviarte Básicamente Y llámalo Como la empresa Si quieres Shooter Stop Está bien Oh Mierda Mierda Houston Tenemos un problema Lo llamo así más Que nada Para que Mierda Mierda Vuelve No tengo alas Este va como Consiguiendo Enderezarme un poco Y de repente Ha sido como No tengo alas Pues bueno Vale Pues ya lo intento Tampoco podía Intentar mucho La verdad Pero Yo quería A ver Podía saltar Del avión Pero Quería intentar Aterrizar No te ha dejado Es que sin alas No puedes Puedes estrellarte Pero eso no cuenta Y si aterrizas ¿Qué pasa? Pues te dan punto Por aterrizaje Fortoso Por eso siempre Intentas Aterrizar Siempre Intenta Cuando estás Jodido De cojones Tienes dos Posibilidades O saltar Estrellarte O Intentar aterrizar Si consigues Aterrizar Te dan puntos Por aterrizaje Y cuenta Como si hubiese Saltado Pero te dan puntos Me lo comio Dice No Los aviones Que no has tocado Antes Los tocas Ahora Es que lo peor es que me ha venido De frente Lo he tumbado Intentamente De derezar Pero Me ha Me ha Hago en la cola Que triste Es como que lo he esquivado Pero no O sea Están Dibujando Luego hay un montón de gente Que intenta Como que Te suicide Pero como llevo tantísimos años jugando a este juego, ya sé cuál es la altura máxima para que uno se suicide, ¿no? Sí. Por lo cual es como se van a suicidar, le sigo un poco el rollo, pero desde arriba y se suicidan. Te dan la baja a ti porque le has hecho mucho daño y ya está. Luego, otro modo que me encanta es el de batallas realistas, pero el problema de ahí es que las partidas se pueden acortar muchísimo o alargar muchísimo y tienes que pagar para recuperar los aviones quizás. ¿Hace cuánto que no he jugado con Refug? Pues desde la última vez que he jugado con Refug. Si me reinstalé el juego porque tenía muero de cuba, no lo tenía instalado todavía. Lo peor de todo es que tenemos las mismas skins, él las voy a ver, no a jugar juntos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente. Solo cocina. Lo entiendo. Como se aburre, en vez de molestarlo, ha cogido la técnica de... me voy a jugar. Un poco te quedes. Un poco te quedes. Un poco te quedes. Ah. Estoy utilizando la técnica de asesinar a todo el mundo y me está sirviendo. Solo quedan dos vivos en el equipo contrario. ¿Cuántos aviones? Bueno, quedan cinco o seis. No sé. Pero con poquísimos aviones porque hemos tumbado un montón. Yo me he quedado dentro de la partida del directo simplemente para que te cuente los minutos. Hola. ¿Qué tal? ¿Sabes? Sí. A ver que da totalmente igual. Yo qué sé. Porque estés tú no me voy a porrar más. Yo qué sé. Si tienes un séptimo más, te llevo. Aparte, así gano galletitas. ¿Tú lo que quieras es de repente meterme un montón de retos en mi tira? No. No. Ganaba. ¿Cuál es el rango más alto que tienes? Pues esta cuenta es nueva, con lo cual uno. Pero vamos, que he jugado a este juego media vida mía. Ah, por cierto. Felicidades de parte de mi mano. Ah, gracias mil. Que ya cuando todo esto acabe te hará tanta. Hola chicos. Hola. Jeo. Ah, hablemos de eso de que estabais hablando. Que es que no he podido leer el... Nada, tranqui. Es mejor desde aquí, la verdad. Sí, por eso hablamos tranquilamente mientras hago la cocina. Va. Eh... Pues qué quieres que te explique. Pues qué es todo eso que... Pues nada. Tú te acuerdas que en su día te dije, me sé un juego... Así es. Que es en 3D. Y... 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 Es básicamente para todo esto que no sé qué. Y me dijiste, ah, mola, no sé qué. Pero te dije, pero no me sé el nombre. Pues es ese. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Y te he pasado un vídeo. ¿Vale? Que es de Cell. Sí. ¿Tú sabes Cell en el Señor Serpiente y todo esto? El juego de... Cartas contra la Humanidad que juegan. ¿Sí? Ese, ese. Mmm... ¿El 3D es un juego en 3D pero... ¿Y con un juego de 3D o qué? Sí. Eh... Un juego 3D pero de... De juegos de mesa. Ah, mierda, mierda. No lo voy a conseguir. ¿Lo consigo? ¿No lo consigo? ¿Lo consigo? Bueno, estoy en... Bueno, he abandonado el... El avión, al menos. O sea, no hay algo. Bueno, se ha apagado la consola. Mierda. El directo lagueado. ¿Ves cómo iba lagueado, Ana? Es que yo lo... Lo veo como siempre. ¿Y por qué no me lo dices? Es que yo siempre lo veo así. ¿Y por qué no me lo dices? Es muy malo. Porque siempre me va así cuando me va mal el wifi y no me va bien el wifi. No. Y le va mejor que a mí. ¿Y por qué no lo avisas? Porque te lo he dicho antes y te lo he dicho que normalmente siempre lo veo así, así que... Entonces, Wolf, la opción del garris mod no es... No, no, no. No es... Mi ordenador peta la última vez. Que intente simplemente abrirlo. Mi ordenador... Tendría que haberlo sabido antes eso, macho. Vale. Y lo de la opción del Minecraft... A ver... Con lo del Minecraft. Es que... ¿Por qué se ve así, tío? Pero... Siempre. O sea, siempre se ve así. No. De hecho, es que el CF lo estaba viendo bien. Chicos, me voy a despertar un momento que tengo que hacer una cosa. Ok. ¿Se lo puede arreglar? Espérate, porque es que no sé ni siquiera lo que pasa. O sea, no... Es que realmente el CF lo veía bien. Yo lo veo así porque a veces me va así, pero si quieres lo compruebo en el móvil. Compruebalo. No... No, no. Voy... Un segundo que guarde esto para no perder lo que llevo. Pero... Me va a ver... A ver... Si quieras puedes mover el ratón o hacer algo... No tengo que jugar para que se note. A ver... A ver... ejemplo en el ordenador si es cierto en que como se dice el assassin creed se me ve a veces petado pero yo en el móvil lo veo totalmente fluido el assassin creed de hoy se te ha visto peta lo has visto petado sí el principio sí y luego me pasaba el móvil porque se me estaba empezando a cargar como hace siempre y me pasa el móvil pero petado o sea de que se vaya petando el vídeo no de que se ponga a cargar vale el directo de hoy supuestamente se ve bien ahora voy voy a jugar una partida vale voy a iniciar partida y quiero que me digas cómo se tengo dos opciones para verlo el móvil y el este pero vamos el otro día que hiciste también directo de war thunder cuando me metí se veía genial no tenía ningún problema vamos a ver cuando estés en partida mirad si no ya ya estoy en partida no se refiere al chico esto el problema de mi juego no es ya te lo digo yo porque yo lo veo súper fluido siempre o sea a todo el rato sabes o sea ahora cincuenta y doce fps y sesenta y seis y sesenta y cuatro de pi voy por cable no tengo bajo Lo estoy viendo bien en ambos, tanto en el ordenador como en el teléfono. En el ordenador si es cierto que se me pete un poco mas, pero en el teléfono lo veo perfectamente bien. Es que desde el móvil lo veo petado. Pero es que veo petado, no el juego, todo, porque cuando se empieza a petar el juego, si yo voy girando y hago de todo, también me veo petado a mi mismo. ¿Ordenador estás bien? ¿Has cenado? Te llevo a casa. ¿Has pillado algo? ¿Te desinfecto? Por si acaso, yo que se. Yo ya te digo, es que desde el teléfono te veo bien, desde el ordenador no. Pues a mi me pasa por eso. Claro, a ver, desde el móvil es que ya tienes una antena wifi, es puta mierda, a lo mejor es por eso. Es que el ordenador, tío, entiende que me va a llevar. Es muy raro, tío. Si le va bien, si le va bien, es que a mi me va bien si se lo estoy diciendo. El problema es que a mi me esta yendo bien en el móvil. Si es cierto que si se mueve muy rápido, pues a veces da algún controlazo. Es que es eso lo que tengo que evitar. Ah, pues. Pero es solamente de vez en cuando. En el ordenador sí es cierto que cada cinco minutos se peta. Menos. Pero en el teléfono no se peta casi. Es que eso no me sirve. Es que eso no me sirve. Pero... Me va a tocar... Y es que qué cojone hago ahora, entonces, tío. Y mira el móvil de compañera. Anas, tírame el móvil. Si quieres, jugamos. No. La verdad es que ahora mismo tengo que hablar de cosas. A ver, si quieres jugar, lo que es jugar, jugamos. A mi me da igual, agrégame y jugamos. Creo de escuadra. Eso sí. Eso a mí me da bastante igual. Pero ahora mismo hablar no podemos hablar. Por eso digo, o sea... Audio no puedo. Porque tengo que hablar cosillas importantes. Y nazis. Sí, sobre todo. Eso. ¿Esto qué es? Me da mucha rabia, tío. Me da muchísima puta rabia. Luego, ese tipo de cosas me las tienes que avisar contigo. Coño, que para algo te dicen moderadora. Es que yo lo veo bien. Es que no te puedo decir nada porque es que lo veo bien. Si me quieres decir, vale, es que te veo mal. Pero es que te veo bien. Si notar una diferencia del asesin a esto, vale, te lo digo. Pero es que no la noto. Ahí está el problema. Que si me dices que lo ves igual y se ve petao... No sé si pillas cuál es el problema de ser moderadora y no avisar de que va mal el directo. Pero es que yo lo veo bien. En el móvil lo estoy viendo bien todo. Sin petadas. Sin rayones. Se peta, acaso, cada cinco minutos o diez. Pero petar de estar todo el rato petado... No, todo el rato de peta... Ana, ¿sabes lo que significa petar? Sí. Das al tone. Que de repente ves un fotograma, se corta y ves otro fotograma. No. En el teléfono no. En el ordenador sí. Sí. Sí que te lo estoy diciendo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Por ejemplo ahí sí que hay un lagazo. Pero yo lo estoy viendo bien en el móvil. En el ordenador, ¿no? Es que... Que no te he dicho nada, ¿no? Que solamente estoy diciendo que si ves un lagazo es mío. No sé, simplemente te lo he dicho. Ah, es que como lo has dicho en plan mal... No... ¿Tú vas a ir dibujando? Sí, dibuja. No sé. Te puedo soltar 37 retos si lo quiero. Ya. Pero no. Y puedo elegir de qué va a ser los siguientes directos. No sé. Mola, la verdad. Francia que aviones tenía, no me acuerdo. El siguiente país que me va a hacer... Es... Es... Los franceses. Vale. Si quieres hacerte después de eso, Alemania. Estoy por... Ponerme en plan algún retillo o algo. En plan... Retillo no, coño. En plan ir poniéndome países. Temáticas... Históricas, ¿sabes? Por ejemplo, con la URSS. Pues como la URSS está muy visto, me lo está haciendo con la República Española. Eh... Yo qué sé. Eh... Japón. ¡Minecraft! ¡Qué susto! Me voy a cagar. Eh... Pues lo pongo lleno de waifus. A ver... Eh... Continuando. ¿Qué era lo que estábamos hablando? Lo del juego de cartas. Sí. Eh... ¿Cuánto has dicho que costaba? Eh... El paquete de 4, 27 porque está hoy en descuento. Pero, o sea, con esa licencia lo que tienes es acceso a todos esos juegos de cartas. Eh... A ver... Eh... Te explico. Todo... Todo lo que está en español lo ha hecho gente. Como tú y como yo. Sí. ¿Vale? El juego te permite crear el juego que tú quieras. ¿Qué pasa? Steam es maravilloso. Y existe algo llamado Workshop. Sí. Con lo que tú haces una cosa y lo mandas al universo. Gratuitamente. Sí. Y entonces ahí está. Cartas contra la humanidad. Está un montón de juegos que tú juegas y tienes en físico. Atenas, por ejemplo. Ahora, ¿no? Sí. Eh... El Atenas está. El Civilization también está. Manskin. También lo he visto. Está guapo, la idea. Que tocamos a 10 euros por cabeza, ¿no? Sí. Sí. Básicamente, eh... Entre tú y luego os lo compráis y ya, por ejemplo... Claro. La cosa estaría realmente en quién se juega el juego solo. Más malo. Quién se lo compra solo, que son 20 euros. Y quién compra el paquete para todo el mundo. Que son 27. ¿Y por qué no lo compramos los dos y lo pagamos todos los días? Sí. Es que ese es el... Ese es el plan. Solo que ahora mismo, como no podemos salir ni nada, ¿vale? Y todo el mundo es menor, con lo cual no tiene tarjeta de crédito. Yo tengo tarjeta de crédito. Pero tú eres mayor. Y si eres mayor de edad, también puedes tenerla. Sí, pero ahora mismo, como comprenderán, no se la van a hacer. Más malo. Es que, lo que hemos pensado, lo que he pensado yo en cuanto a dicho eso, luego, por ejemplo, la suma son 47 euros. Sí. Lo dividimos todo entre 5 y ya está. Ya sí. Ni el que se compre el paquete de 20 euros se tiene que gastar el solo los 20 euros y ya está. Sí, entiendo. Por ejemplo, tocamos a 9,4 euros. Sí. Que Manuel te paga a ti lo que te puede pagar ahora si quieres. Pues Manuel no me puede pagar nada, tendría que pagar su parte yo. Y ya luego Riz y yo le pagamos el resto a Lobo. Claro, ya está. Y el problema es que, claro, como no podemos salir, no puedo tampoco ir a cargar al banco y el dinero lo tengo en físico. Pues lo tienes todo en físico. Sí, porque vacía la cuenta, saqué todo lo que tenía de la beca para que no hubiera problemas. ¿Problemas en qué? Porque estaba en la cuenta de mi padre y podría haber hecho embargos. Ah, vale. Esos problemas. Claro, como es mi cuenta, pues no tengo esos problemas. Sí. A ver, yo tengo mi propia cuenta del banco. Lo que pasa es que hubo un error de trámite y en vez de ingresarlo directamente en mi cuenta, he ingresado en la de mi padre. Pues vaya. Y claro, o sea... Pues... Entonces no sé cómo hacerlo. ¿Me pagáis todo el mundo a mí o qué? Escucha, si quieres te lo pago. O sea, nada más terminé el último día de la... Después del último día de cuarentena hacemos una quedada. Y tío, hostia, me apareces como he vendido droga o algo, ¿sabes? Sí, aparezco así y empiezo a tirarte billetes a la cara. ¿Celebramos su cumpleaños y le damos el dinero que en todas partes debemos? A ver, claro, a ver, se puede pagar por si... ¡Felicidades! El dinero que te veo. Charlu, ¿se puede pagar por PaisaCard? El problema es que si no puedes comprar una PaisaCard, ¿cómo coño...? Exacto. Sí, el problema es que estamos en cuarentena, no podemos salir de casa. Y los bancos simplemente están abiertos para transiciones importantes. Exacto. O sea, comprar un juego de cartas en ordenador no es importante. Bueno, eso lo dirá el banquero, no nosotros. Eso es muy importante. Bueno, eso es importante para nosotros, pero para nosotros. ¿Pero cómo vas a cambiar por online si tienes que ir al banco a ingresarlo? Es lógica. A ver si el problema... Escúchame, y lo que molaría, y lo que molaría meter billetes. Por una especie de disquetera que... Eso sería hackeable, ¿sabes? Porque claro, quitas... El disquete del ordenador. Quitas... Quitas la parte... Yo qué sé, derecha o izquierda, lo que quieras. ¿Qué va? ¿A qué te refieres entonces, tío? No te entiendo. El único que tiene dinero en el banco soy yo. ¿Vale? Ahora mismo sí. Si no puedes salir de tu casa, con lo cual no puedes ingresar dinero al banco... Es que, ¿cómo vas a cargar? ¿Cómo ingresas? Tú te hacen una cuenta pay online y la cargas online. Sí. ¿Y cómo escaneas el dinero? Por telepatía. Ahí está el problema. Por la fecha de voluntad. Te hace un simpa. Vas a Steam, lo compras, y dices... Te lo pago mañana. Es que... La cuarentena... Ya te lo pagaré. Te van quitando cosas... De Steam, hasta que... Tolo, vale, vale, vale. Vamos a armarnos. No, de embargo, de repente... ¡No! Te quitan el Counter Strike y tú... ¡Oh, no! Pero si era un juego gratis, gilipollas. Te quitan el Team Fortress y tú... ¡Oh! Oye, y en G2A, ¿a cuánto está? A ver tío, yo tengo una cuenta PISA FECAR personal y la cargo con la tarjeta online. Sí, que yo te entiendo, pero que el único que tiene dinero en un banco, en algo que no es físico, soy yo. Yo puedo comprarlo, yo puedo gastarme todo el dinero. Pero que lo que estamos hablando es que él no puede pagar su parte porque no puede salir a la casa. Tiene todo en metálico, en físico. Lo tengo en un sobre gordo. Si yo cojo... ¿Dónde está mi cartera? Espérate. Aquí. Si yo cojo, ¿vale? Y digo... ¿Tengo algún billete? Ahora mismo. No, porque lo tengo todo metido en la cuenta del banco. Bien. Pues haz la cuenta tú y ya te la pagarás. Bueno. Si, eso es lo que estamos hablando. Pero si eso es lo que estamos hablando. Paul, escucha. Yo soy de los que pagan. O sea, yo no me endeudo. Sí, sí, que lo sé, que lo sé. Por cierto, preguntémosle a Manuel porque a lo mejor él tampoco está interesado y no quiere. Sí, porque entonces simplemente pago el paquete de cuatro y ya estaba por culo. Por eso digo. Pero no tiene a Manuel por ahí. Si lo tengo, es que está enfadado. ¿Por qué? Porque se han reído de él. Ah, bueno. Eso a mí me da igual. Sí, pregúntale. Voy a preguntarle. No, hombre, pobrecillo. Venga. Vuelve enseguida. Venga. Aún va a su... Es que realmente, si Manuel no quiere... Sí, pago el del 27 y ya estaba por culo. Malú. Sí, y lo de hacerme la cuenta yo es lo que teníamos pensado hacer en un principio. En plan, uno paga el de cuatro y luego el otro el de una persona. Peticiente entre cuatro. Tocamos. Así seguro. Ahora sí. Ya a mí tampoco me hace falta salir de casa, por ejemplo. Porque yo tengo todo en la cuenta de banco o en Paypal. Por ejemplo, Twitch lo cobro en Paypal. Es que tú ya sabes que... Yo robaste, no te voy. Que sí, que tú me robas. Yo lo sé. Me robas el corazón. Yo te pago con una tarta si quieres. Hostias. Eso cuesta más de 6 euros, eh. Pero no con una tarta pequeña, con la tocha. Ahí, ahí, joder. Ahí estamos. No es que ya te la fueras regalar. No lo sé. La cosa es esa, que... Eso sí, tendrás que poner un trato... Nos conocemos. Nos conocemos entre todos en persona. Nos conocemos entre todos en persona. O sea, que... Nos podemos ir a casa de babies a... Literalmente, de aquí no tenemos a nadie que nos conozca muy en persona. Y está en directo. O sea, que... Que contrato verbal más bonito. O sea, esto... Hago clip y digo, eh, eh, aquí lo decimos, eh. Luego tú piensas las cosas. Eh, sigue el día y no hay pago, no se juega. ¡Venga! Dios mío. ¡Ay, play! Vale, he vuelto. ¿Qué tal es? Dice que no le contemos. Va, pues entonces me compro ya el paquete y para nosotros cuatro y ya está. Eh, sí. Y ya, Maruel, lo que dice es que de vez en cuando se pondrá él con mi usuario. Vale. Bueno. ¿Os parece bien, no? Sí. Sí. Pues bien, venga. ¿Entonces cuánto tocaría? A seis pavos. A seis, sí. Hostia, de puta madre. O sea, cuatro euros menos. Me voy a poner aquí... Hu Chatting. Estos cuapos. Hu Chatting? Hu Chatting. Eh... ¿No jugáis tanques? No juego yo. O sea, el... Soy el único que juega... ¿Por qué mira a la izquierda como si estuvieses a la izquierda, Ángel? No sé. ¿Tú sabrás? Bueno, pues... Ahora... Pues, Ángel, ¿tú juegas al War Thunder? Eh, ese juego que vale, no lo conozco. ¿Ves? Soy el único que juega a War Thunder. Yo juego a Paladins a... Paladins lo tengo. Paladins me pirra, tía. O sea, llegué a ser Platinum en su momento. Pues me va a comprar... Paladins yo lo tengo, pero dejé de jugarlo. Yo, yo, ahora que tengo internet por cable, juego a menudo a Paladins y tía, qué gusto jugar de nuevo con Fernando. Yo es que ya te digo, no jugaré hace ya más de un año y medio o así. Tengo que... Me cago en la madre que sabía yo que teníamos que hacerlo antes. ¿Qué pasa? Agotado. ¿Qué dices? Es que por eso estaba dando el por culo. Perdona, tío. Es que no me ha dado tiempo. Eh... ¿Y eso en qué plataforma? Eh... Steam. Pues... nivel G2A en Instant Gaming, a ver si está. A ver si hay suerte y ahí está. A ver... Sí, porque como tengamos que comprarlo directamente desde Steam... Uf... Por eso digo... ¿Cuánto es? Casi 60 pavos. Hostia... Yo... 15 pavos no tengo. Te puedo conseguir 9, te puedo conseguir 10. Más, no. Es que son 50 pavos y somos... Somos 4, sí, de verdad. No estoy de 50. Eh... A ver... Aquí está por 48. Es que no me va a encontrar. No juegues a Google o a Z. No me va, pero lo tengo. Que lo he conseguido gratis hoy. En Epic Games. Eh... 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 Oh, vaya mierda, macho. Eh... 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 Porque en G2A está más caro Que en el propio Steam Por lo general ¿Qué sentido tiene esto? No lo sé La vida misma O sea, en Steam, ¿cuánto cuesta? En Steam cuesta, te lo digo 54 En G2A, 65 ¿Dólares o euros? Euros Dios Y aunque fuesen dólares Sería más caro ¿Qué hacemos? ¿Hasta cuánto dura la oferta? Puedo mirar Mañana y pasado Pues a ver si tenemos suerte Y lo conseguimos Voy a seguir mirando Porque yo he Ahora me voy a terminar también A ver si lo veo ¿Sabes? Cuando termino de hacer la cocina A mí si me escribes el nombre Empiezo a buscar Tabletop Simulator Literalmente se puede jugar A cualquier juego de cartas A cualquiera que se haya creado O Que puedas crear Que puedas crear Un segundo Si puedes crearlo También cuenta Te ha sido Lo que pasa es que no es lo mismo Que ¿Eh? Nada, nada, nada El segundo más barato Que me he encontrado ¿Vale? Es 48 El paquete de 4, ¿no? Sí 48 Este me lo va a guardar Por si acaso Son 12 euros Tampoco es tanto, ¿eh? 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 ¿27? ¿27? ¿27 a la una? Compra, compra, compra Ah, no, no Fanatic Eh, también en el mismo Fanatic En el mismo sitio Fuck No, me salen los mismos sitios Solo se compran Se venden en dos sitios más baratos ¿Por qué se han muteado, Anas? Porque se ha ido un momento ¿Ah? ¿Qué juegos solemos jugar? Pues la pregunta es ¿Qué juego no suelo jugar? Eh, me dedico en Twitch Literalmente a subir Las campañas de los juegos Que la gente me pida He jugado desde Los Call of Duty Los Battlefield He jugado Por ahora llevo Unos 5 Assassins Sí, 5 Real Fusion Y más Este nuevo Escucha Bueno Este nuevo Eso sí Se lleva He visto que tiene una mejora Sí A ver, tú ten en cuenta que es Todo el rato Año a año ¿Vale? Luego el Origins Tardaron dos años Y el Odyssey Tardaron No hay menos Bueno, fue un año Y ahora están volviendo Hola Están volviendo a Hacer como hicieron con el Origins Dos años más Y así todo el rato Al final ¿Qué habéis sacado? Todavía no ¿Qué juegos solís jugar? A ver, ¿cuál? Camibo ¿Tobo? ¿Qué? ¿Y el juego solo está en la plataforma de Steam? Pues no lo sé Mira a ver si en otras plataformas está más barato Es que yo no sé cómo se escribe ¿Qué? ¿Table? 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 No es muy complicado ¿Cómo es complicado? Voy a... Voy a... Es que soy muy inútil para los nombres Mesa arriba Mesa por encima En Epic no está También te digo que poner el nombre Y plataformas Y ya te sale donde sale Vale ¡Wow! ¡Eeeh! Pues nos comemos una mierda Solo está en Steam ¿Solo en Steam? Por eso es lo que estoy viendo ¡Puta vida! ¡Puta vida! Escucha ¿Qué? Mañana Si hoy no encuentras nada Puedes ponerle un paquete en G2A A ver si alguna de las claves Que han comprado De ese paquete Lo suben para G2A ¿Sabes por qué? Es lo que hace G2A Lo compra para luego reventar Son entradas de reventa Es que en G2A está a 43 ¿Pero a 43 qué? A 40... ¿Por qué pone... O sea, ojo al dato Pone 43 euros Sí Entras y te pone 65 pavos Será la versión más barata Porque G2A tiene como varios prendedores Ah, vale, 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 vale A ver, a ver Lo más barato Lo más barato En G2A es 43 ¿Sabes? Sí Y lo más caro 65 Pues... Por lo que estoy viendo aquí En Steam está a 54 A 55, me has dicho Lo sé Sí Tocamos a 13 pavos Y compramos la versión de Steam De Steam No sé qué hacer Que por cierto Hay que decirle este cambio de planes a RIS ¿Por qué? Porque... Le hemos dicho que toca a 6 pavos Y al final va a tocar a 6-7 pavos O sea, no hay cambio de planes ¿Va a comprarlo o lo vamos a comprar? Ya lo sé, pero me refiero Entonces, ¿qué plan? ¿Qué cambio? El hecho... Pero, no sé, me estoy perdiendo Al final, ¿cuánto lo vas a comprar? No sé, os estoy preguntando La cosa... La cosa es que si lo compro A 40 y pico Sale como si nos hubiésemos comprado Antes con el otro El solo Y el 4 Ahí está la cosa A ver Podemos... Lo que podemos... Es que... Hay que pensar En que si no lo compramos Alguien lo puede comprar Y tampoco Steam Sabemos si va a renovar el stock Seguramente no Es Steam No, Steam con esto no tiene nada que ver Eso es lo primero ¿Están escuchando? Sí Es que parece que a veces no me escuchan Ángel, ¿ha dicho eso o no? No Él, por ejemplo, sí que no te ha escuchado A ver Si se renovan en stock Podrían renovar en los códigos en stock Pero que eso no tiene nada que ver con Steam Sí tiene que ver Pero, coño, a ver Si yo compro no sé cuántas claves Y las revendo yo Yo ya no soy Steam Ah, es que no me has entendido A veces no me he explicado No Lo que tú has dicho es eso O eso es lo que has dado a entender No, que si compramos el juego O por lo que nos estás diciendo Realmente es que no habría cambio Porque simplemente Íbamos a comprarlo de todas formas Y nos íbamos a gastar los 10 pagos Sí Porque Así que si quieres pillarlo por ahí Porque es que no sabemos si Steam va a renovar de nuevo Y va a permitir que hay más gente Luego que con la oferta Mira Mañana Si lo encontramos Ahora las vamos a ver hasta tarde en un rato Miramos todos Y si no encontramos nada A un precio decente Cogemos Y mañana a primera hora miramos El G2A Y Instagram Porque suele tardar un día En que aparezca el stock De los códigos que compra en el día anterior Hombre A mí me interesa más Comprar el de Fanatical Porque el problema que hay con eso Es que Atina Por ejemplo Vamos con esa idea Pero nosotros no sabemos Si realmente va a pasar eso ¿Por qué? Ese es el problema Porque si tuviéramos una seguridad De que mañana va a pasar Pero No tenemos esa seguridad Sí Es como decir que mañana llega el pico de la curva Es como decir que mañana va a llover Simplemente porque hay cuatro nubes Puede ser que sí Puede ser que no Vale Entonces ¿Qué hacemos? Que sí Sí que A ver 13 euros no me parece Existible para pagar No 13 no 13 si lo compramos por Steam Sin ofertas A ver 10 si lo compramos ahora Pero claro Ahora ¿Por dónde? Es que la cosa es esa Hay un tío aquí ¿Vale? Que tiene 967 Votos positivos Y 41 negativos Lo vende por 43 Yo voto que sí Total no va a haber cambio de precio No Pero puede ser que no te manden el código también Que tampoco nos pase el código A ver A ver Por lo general G2A Instagram Los códigos te notas siempre Yo siempre he comprado Me han dado Pero es que no estamos hablando de esa A ver Pero yo no se lo estoy comprando a G2A como tal Se lo estoy comprando a alguien que ha hecho la reventa a G2A Pero en teoría Tú cuando haces la reventa G2A se queda con el código Y lo vende G2A Vale Entonces Bueno Eso es solo si está oficial Porque en otros Puedes ser vendedores directamente ¿Cómo puedo saber si es oficial o no? Te sale como un tic si no me equivoco ¿Dónde? En un lateral Hace tiempo que no compro el G2A Te tendría que mirarlo Pues puedes mirarlo Por favor Porque yo no me voy a gastar dinero Porque sí No Estoy haciendo la cocina ¿Te paso una foto? Es que tampoco nos queremos No Se quedan del dinero Obviamente Bueno Aquí hay una cosa que pone Money back Garantía O sea Garantía de que te devuelven el dinero Pero ¿La garantía la G2A? La G2A Lógicamente Pues entonces si quieres Y si no Te reglas más Y ya está Pero por la garantía De mercado Creo que eran 5 euros Te soplaban 6 o 7 euros ¿El qué? ¿Perdón? Que por la garantía Te soplan 6 o 7 euros ¿No? No No coño La garantía es que Si no te dan el código Te devuelven el dinero Ya Pero Es que A lo mejor me estoy diciendo Yo lío Pero creo que era Para poder Hablar Tener lo de la garantía Había que soplar un poco Más de pasta No Es como si te dicen Garantía De que si no te gusta Te devolvemos el dinero Si no te gusta Te devolvemos La mitad del dinero Y tú Perdona Pues mira Si quieres Lo ves Tírale para delante Y ya te pagamos Básicamente Pero primero Preguntarle a la que falta Me estoy estesando En fin La voy a llamar Bueno La voy a llamar Ana Si su sonito ¿Alguien quiere zumo? Bueno Si me lo pueden mandar Por correo Se lo puedo atar A un canario ¿A cuánto Quedamos por persona? ¿Cuánto cuesta? 43 Calculadora Son Son 10 con 70 80 Entre 4 10 con 75 Justo Olo 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 Te pillo Liao Te pillo Liado Que si te pillo Liado Una cosa Mira Al final Se quedaría En 10 75 ¿Te parece bien? ¿Cuánto? 10 75 Vale ¿Vale? Ok Ahora te digo Por Whatsapp Porque ha subido Un poquito El precio Chao Es que por eso Estaba dando el por culo Tanto Porque era como ¿Lo compro o no? Si lo sé Si tú te van a expresar Por algo Vale Pues Lo voy a comprar Vale Me va a doler Me va a doler Muchísimo Gastón Esto Lo sé Una clave de Steam ¿No? Si Bueno Te van a dar Supongo que serán 4 claves Exacto Cada una Una Escúchame Antes de comprarlo Voy a asegurarme Si Asegúrate Siempre De que Comprando el paquete De 4 Te da 4 case Porque a lo mejor Lo que te da es una licencia Para que 4 pueda usarlo Pero No Creo que sí Creo que sí A ver Tenemos dos opciones Lo que estás diciendo O pagar 13 Y comprarlo por Steam Ya lo que digáis A mí Me da igual Si te lo gastas Te voy a pagar igual Lo que sea Hola Hola ¿Qué? No sé Estaba hablando Y no oía nada Y me he quedado No, no Es que estoy leyendo Estoy leyendo Vale A menos de pronto La cocina de ángel Perdona Es que estoy aquí Estoy limpiando Y Escucho Pero no Vale Son para 4 personas El paquete de 4 Es para 4 personas Vale Pues cómpralo por ahí O sea A mí la plataforma Te compra De G2A Y Que me han traccionado Y si no pues Me fío de ti Me fío de ti ¿Qué? Y de todos los youtubers Que lo promocionan Que no son pocos Ay, yo también compro por G2A Es verdad Es que me acabo De acordar Que si compre algo O sea Bueno Se lo compré Ahora voy a deciros Mi tarjeta De 4 No hace falta Que me la digas Puedo ir a tu casa Y lejos Eh Pregunta el millón Dime Eh En G2A ¿Cuál es para comprar Desde ¿Cuál es para comprar? ¿Tiene que ir? Es que Espérate ¿Cuál es para comprar? Y Es Su Ah Ah lio Ya estoy. A ver. Voy a ver el tío este que supuestamente es el puto amo. Tiene ahí unas supervaloraciones, un buen feedback, un buen no sé qué. Vale. Antes de nada, ¿los códigos dónde se ponen? A ver. El producto es activar nuevo producto de Steam. ¿Cómo? En Steam. Hay una arriba a la izquierda pone productos. Tú le seleccionas activar producto de Steam. No. Sí. Activa producto de Steam y te sale aquí para añadir un código. Le das a siguiente. Acepto. Y pones la clave. Ah, vale. ¿Cangear código? No. Ah, vale. Ah, vale. Aquí. Tarjetas. Q2A+. Pues no, no quiero. Cuando das positivo en COVID-19, pero al menos no tienes coronavirus. 老ito. Luego. Lincoln. Decimal. Decimal. No.